Lo que estamos platicando en este momento es en cuanto a la erliquiosis. La erliquiosis es una enfermedad que se transmite por medio de una garrapata. En el caso de la erliquiosis, normalmente es estacional, en periodo de calor, en periodo de verano, es cuando se presentan las infecciones por erliquiosis. Sin embargo, en esta última semana, en este mes, ha aumentado el número de casos de erliquia que hemos detectado en el laboratorio de diagnóstico. La semana pasada tuvimos cuatro casos de erliquiosis, a diferencia de otros años que no hemos tenido muchos en el periodo de invierno. Aquí, ¿qué está pasando? Está aumentando el número de garrapatas. Lo importante, si nosotros tenemos una mascota, es realizar el diagnóstico oportuno para no poner en riesgo la vida de nuestra mascota. ¿Cómo podemos hacer el diagnóstico? Si nosotros vemos que hay garrapatas en la casa, en la familia, en el medio ambiente donde está nuestra mascota, tenemos que realizar la inspección de nuestro animalito, que no tenga ni huevos, ni ninfas, ni la garrapata adulta. Si detectan la garrapata, es llevar a nuestra mascota para un correcto control de garrapatas. ¿Por qué es tan importante la garrapata? Porque es la que transmite la erliquiosis. La erliquiosis no se transmite de contacto de perro con perro. Forzosamente tiene que picar la garrapata, succionar la sangre infectada, y luego esa misma garrapata, succionar sangre de otra mascota o inclusive del humano, de nosotros que cuidamos a los animales, de nuestros niños que juegan con los animales. Entonces, es una zoonosis, se transmite al hombre. Entonces, ¿por qué aumenta el número de garrapatas? Aumenta cuando nosotros no realizamos la eliminación de manera correcta, que utilizamos fármacos en una dosis inadecuada, que nosotros no realizamos lo que es el refuerzo para los garrapaticidas, o que estamos usando el mismo fármaco desde hace cinco años. Las garrapatas ya son resistentes a los medicamentos para eliminarlo. De ahí la importancia de acudir con su médico veterinario para que pueda llevar una medicina preventiva adecuada con nuestro paciente. No nada más lo que es el control de garrapatas, desparasitaciones, vacunaciones. Otro factor importante es el diagnóstico. Si nosotros vemos que nuestra mascota presenta anemia, que las mucosas están muy pálidas, que presentan fatiga, que antes eran muy activos y ahora ya están más sedentarios, más quietitos, es importante realizar una inspección médica con su médico veterinario que realiza el diagnóstico con un laboratorio veterinario. Porque en los laboratorios veterinarios estamos entrenados, estamos especializados para poder llevar a cabo este tipo de diagnóstico. Lo importante aquí es recalcar que está aumentando el número de infecciones, que necesitamos realizar un control adecuado de nuestras mascotas con los médicos veterinarios y laboratorios veterinarios. En caso, por ejemplo, de que el paciente tenga sangrados de... que no tengamos explicación, por ejemplo, sangrados de nariz, que se llama pistasis, hemoptisis, vómito con sangre, ya es un animalito que tiene alta probabilidad de presentar la infección. Entonces, es muy importante que se le dé el tratamiento. Tiene tratamiento, que es algo bueno, tiene tratamiento cuando es diagnosticado de manera oportuna, tiene mejor pronóstico, el animalito se recupera y sigue su vida normal. En el caso de los humanos es muy importante, porque se puede confundir con otras enfermedades que provocan hemorragia. Entonces, es importante, si hubo erliquiosis, comunicarse también con su médico familiar para ver si hay necesidad de algún tratamiento o alguna atención médica con ellos también. Me han tocado diagnosticar casos tanto en mi laboratorio particular como en el laboratorio de la escuela. Realizamos muestreos de animales que iban para rescate y todos nos salieron positivos. El año pasado, en el periodo de verano, todos nos salieron positivos. En este año, lo que va del año, hemos registrado alrededor de 13, 14 casos de todo lo que va de enero. Entonces, se salta la incidencia a comparación de años anteriores. Entonces, sí, sí hemos presentado un mayor número de casos con erliquia. La enfermedad es transmitida por garrapata. Una de ellas es la erliquia. Se puede prevenir controlando la garrapata. Si nosotros controlamos la presentación de garrapatas, vamos a romper el ciclo. Vamos a evitar que un animal infecte a otro por medio de la picadura de la garrapata.